Los TOTS ya están aquí, la mejor época del año Y en un 7x tiene los mejores precios Pero es que además tenéis ahora y por tiempo limitado Hasta un 12% de monedas gratis en cada compra Además también el código ABU para un descuentazo Os lo dejo todo en la descripción Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y AdPost Te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Con el código ABU tienes un 20% extra Compra lo que compres, así que pásate Durante todos los años os he traído SBC rentables para todos los eventos Sin embargo este año EA Sports nos ha cortado un poquito el rollo Ya nos lo cortó el año pasado y este año se ha coronado Muchos recordaréis que en años anteriores y el año pasado mismamente Nos venimos a FUBIN Y aquí en FUBIN en el loguito del SBC Pinchamos aquí en Challenge List Filter O como se diga, ya sabéis que es complicado Encontramos todo esto, que son todos los sobres de todos los SBC Con lo que vale y el precio de la recompensa Dándole aquí a VFC o orden por valor de moneda Podíamos comprobar que sobres eran los más rentables de hacer Y como podéis ver, bueno pues aquí tenéis casi todos los de SBC, de híbrido de liga De países de naciones, que ya dije al principio que lo tienen que hacer todos Otro año aquí con los sobres de liga Había un montón de sobres que te daban el doble en cuanto a valor de lo que tú te gastabas Y el año pasado los pusieron todos intransferibles Que ya dio coraje, pero bueno, seguían estando Aunque no pudieras venderlos, podías sacar muchos jugadores de los eventos Sin embargo este año, fijaos que se los han cargado prácticamente todos Tenéis aquí este, que es de los que van saliendo diariamente Tenéis algunos de los iconos Pero ya casi ninguno está en función de superar el ratio Para que sea rentable Lo cierto es que nos han dado un poco donde duele Sin embargo sigue habiendo opciones Y os voy a recomendar cuáles son los mejores sobres Para seguir abriendo y sacar muchísimos tops Voy a comentar cuáles son para mí los mejores Eso sí, antes si dejas un like en este vídeo O te suscribes al canal Y me dejas abajo en los comentarios Que estos se han tocado ya Pues la verdad es que me ayudan mucho También lo hace que me sigan en mis redes sociales WebuGamer, lo tienen aquí escrito Y también en la descripción Como digo, voy a enseñar lo que sirve para mí Y bueno, si tenéis alguna duda respecto a Raspadori Bocali, Vela, Joe Gómez Cualquier SBC que vaya saliendo Me lo podéis dejar en los comentarios Que yo os diré si merece la pena o no hacerlo Dependiendo de la situación, ¿vale? Vamos con los favoritos Y vamos a empezar con lo que tenéis que hacer Sí o sí, si queréis sacar muchos tops Lo más importante Yo diría que son La mejora de Player Pick Si sale en Player Pick, chicos Tenéis que hacer sí o sí Yo, lógicamente, no la estoy haciendo Para los de la comunidad Pero voy a preparar todas las que pueda Con todos los jugadores que tenga De todos los sobres Y voy a abrir todo lo que pueda Para hacer todas las que pueda Y sacar jugadores de la Premier League Es muy importante Bueno, hacer esto SBC Porque para mí Son los mejores Luego hay que ir haciendo también Las mejoras de más 86 Todas las mejoras de elección de más 84 Porque ahí podéis sacar Un montón de tops Y sobre todo Y más importante Hacer casi siempre que podáis Las opciones que den Elección de Player Pick Es mucho mejor Por ejemplo Hacer la elección de jugador más 80 Que hacer esta mejora De, bueno, todo lo que tú quieras Sobre dos jugadores tal Únicos más 80 Si solo tenemos nada Para hacer una de las dos Yo haría, sin ninguna duda La de Player Pick Así que esa fuera Luego Los tops asegurados Digamos La mejora de tops de Larry Bay La haría seguro La mejora de tops de la comunidad También la haría No suelen ser caros Sueléis sacarlas con medias Prácticamente gratis Y os pueden dar jugadores Pepinos de cada liga Lógicamente Los partidos de la UEFA Y los partidos de las marquesinas Siempre haciéndolo Porque dan mucha rentabilidad Y son esos sobres Digamos Que quedan del año pasado Que haciéndolo Casi siempre sacáis mínimo Lo que invertís Vendiendo las medias Y los jugadores Por lo tanto Siempre hay que hacerlas Porque en alguna de esas Os puede caer Un bombazo de los gordos Y como no Todos los desafíos Que salgan de los tops Siempre y cuando Esto ya es gusto mío Que sean transferibles Porque si no lo son Al final Hacen transferibles Como que parece que Si te sale uno bueno Te lo tenés que comer Casi siempre te sale uno Que no puedes meter en la plantilla Así que si hacéis Desafíos de estos Que van saliendo a diario Si son transferibles Muchísimo mejor Estas son todas Las opciones que tenéis Estos son todos los SBC Con los que yo intentaría Sacar un TOTS Pero para mí Los más importantes son Los de TOTS asegurados De cada liga Los de Player Pick Los de Player Pick Y luego ya cuando salen Sobres de Pues más 86 Más 84 y tal También lo haría Sí o sí Y creo que Haciendo eso Que al final No es tan complicado Sacar alguno Uno o dos Si avanzáis muchos Sobres de estos Que os sirvan seguro Yo este fin de semana He estado fuera de viaje He llegado hoy prácticamente Pero mi hermano Lleva sin Warframe Para seis meses Cogió mi equipo Y me hizo un 16-4 Así que tenemos recompensas De 16-4 Por lo tanto Vamos a abrir Estos Player Pick También voy a abrir El sobre de TOTS asegurado De la comunidad Y de la Air Device Y vamos a abrir El sobre de tres TOTS De la comunidad asegurado Para terminar con este vídeo Así que Ni tan mal Voy a abrir Como no también El Player Pick De más 84 Este que tengo aquí Porque Si no lo perdía Porque lo tenía que hacer Sí o sí Era eso O no abrirlo Así que lo abrimos En primer lugar A ver si sale algún TOTS Y no sale ninguno Pero tenemos una media 88 Que al final Ni tan mal Y vamos con los dos rojitos A ver que nos sale por aquí Y a ver si nos sale algún TOTS decente Y tenemos A Carrasco O a Gnabry Ojito Porque yo creo Que es mejor Carrasco Si me apura Es difícil Pero en realidad Si cojo a Carrasco Me va a salir Carrasco En la siguiente Y si cojo a Gnabry Me va a salir Gnabry En la siguiente Así que venga Voy a pillar a Carrasco Que es el que más me gusta De todo esto Y a ver cuál es El otro rojito Que nos da Es por por hacer 16-4 Y tenemos a Fred Bueno Opciones diferentes Yo creo que me voy a quedar Con Fred Para mí es el que mejor Pinta tiene de todo Bueno por cierto Fred vale medio kilo Así que ni tan mal Lógicamente Los sobres Últimes Y sobres de 100 Etcétera Los abriré con los de la Premier A ver si cae alguno Y ahora lo que vamos a hacer Es abrir El TOTS asegurado Del área de Ibai De la comunidad Y además El de 3 TOTS De la comunidad De FUT Champion Como digo Esto hay que hacerlo Básicamente porque Ahora ya van a pedir TOTS En los SBC Así que no hay ningún problema Aquí en el área de Ibai Lógicamente Todos perseguimos Al mismo A Gravenbech Que la verdad Tiene los números Que parece Gully En sus mejores momentos Guardamos este Hummels Y a ver Si puede ser Que me dejen ya Abrir el sobre De TOTS Asegurado De la comunidad Así que vamos a abrir El de la comunidad Después del área de Ibai Sobre de TOTS De la área de Ibai Asegurado Y oye Si sale Gravenbech Pues la verdad Es que es una locura Aunque posiblemente Nos salga Una Castaña Haller Media 91 Haller Carita Querido amigo De SBC Porque aunque tenga buenos números Este tío Muy bueno Muy bueno No es 33 Y además Con esos números de agilidad A esta altura del juego Por muy fuerte que sea Mucho que también se ve La velocidad Poco la aceleración Y buen tiro Lo siento amigo Pero te vas a ir En cualquier SBC Y ahora Con lo del FUT Champion Y el TOTS Asegurado Tenemos 4 jugadores De la comunidad Asegurados Básicamente Así que vamos primero A abrir el que es individual Y a ver que nos sale A ver si tenemos algo de suerte Y a ver si sacamos Uno pepino Que nos venga bien Empezamos Queridos amigos Con Zaha Bueno Ni tan mal Oye Ni tan mal Chavales Dejadme en los comentarios Quien nos ha tocado vosotros Porque creo que es uno de los caros Este Zaha Creo que es Uno de los caros Queridos amigos Creo que es Uno de los caros Zaha Vale 378 mil Bueno Tengo a Zaha Y tengo A Fred Habrá que probarlo Yo creo que Habrá que probar A estos dos Bicharracos Lógicamente Lógicamente Si ahora me sale Zaha O Fred Para vender Que me parece Poco probable Me parece poco probable Porque claro Estos son muy listos Te dan a estos ¿Sabes? Para que luego No puedan vender Los jugadores Ahora aquí en el sobre Que se venden De FUT Champion Me van a dar Los tres más baratos Que hay Pero vamos a salir de la duda Chicos Terminamos con el vídeo Muy atentos A este fin de semana Porque va a haber Muchos sobres Y mucha actividad En el canal Y vamos a darle Cañita A ver que tenemos Y tenemos Alemán Md Gnabry Media 92 Por lo tanto Fuera Luis Suárez Fuera Gravenberg Fuera La Port Que vale pasta Que valgan pasta Que puedan estar detrás Solamente está El propio Zaha Anthony Fred Que vale 400k Y para usted Y para usted De contar Para usted De contar Porque lo que hay Por detrás No vale casi nada Los venderemos Y a ver que sacamos Por ello A ver que hay de atrás Chicos Terminamos el vídeo Espero que haya dejado Un like Un comentario Una suscripción Y tenemos A dos Tots Que no valen Ni 3 euros Doblados ¡Suscríbete!